A nivel general, el sector fashion representa más del 43% de todas las ventas que se hacen a través de online. En este momento, todas las grandes marcas de moda, es imprescindible tener una presencia en internet para poder garantizar acceder a todo lo que es la venta online. ¿Qué es el mercado nacional? Evidentemente, los costes son superiores al mercado nacional y es muy importante tener una garantía de tener unos costes competitivos que nos permitan llegar al mercado de destino. ¿Qué es el mercado nacional? Esto es un factor determinante para que a la hora de la compra, el consumidor no encuentre diferencias entre un producto que puede encontrar en el mercado nacional, en una tienda online nacional, a uno que viene de fuera. Entonces, es un factor muy importante poder garantizar unos tránsitos competitivos que nos permitan estar en igualdad de condiciones a los e-tailers que están localizados en el país. Hay países que mayoritariamente las entregas pueden ser fuera de casa, otros que prefieren que se haga la entrega en casa, en el buzón. Entonces, todo eso es muy importante tener ese conocimiento de las características del país para poder adaptar nuestra oferta a las necesidades de ese país. ¿Qué es el mercado nacional? Estamos hablando de una adaptación del idioma, que es un tema primordial, el poder tener la página, la tienda online en el idioma del país. Tenemos que hacer una adaptación a cuanto todo lo que supone también nuestro catálogo. Es importante conocer los gustos, las preferencias de cada país, que son diferentes. También debemos tener en cuenta los métodos de pago, que hay unos métodos que son utilizados globalmente. También cada país tiene unos métodos que son locales y que pueden tener un porcentaje muy importante de preferencias. En cuanto salimos de Europa, la variedad de monedas es un factor a tener en cuenta. Tenemos que garantizar el poder que los clientes puedan realizar los pagos en su moneda local. Tener una política de devolución de retornos clara, simple, sencilla y, por supuesto, gratuita, es en el sector de moda prácticamente imprescindible. Los porcentajes de retornos en moda son, en general, altos. La gente suele pedir dos, tres prendas para probarse, se dejan una y quieren devolver el resto. Y esos porcentajes fluctúan dependiendo del país. Por ejemplo, en Centro Europa tenemos porcentajes que pueden llegar a alcanzar el 40 o 50% de los retornos de las compras, que son porcentajes altísimos. Y en otros mercados importantes, como Francia, Inglaterra, no llegan al 20%. El poder ofrecer una trazabilidad del producto desde el origen hasta la entrega va a generar confianza en el consumidor y le va a permitir ver qué estado se encuentra su paquete. Eso es muy importante para que el cliente, desde una primera compra, tenga confianza en la tienda. En el momento en que haya alguna incidencia o algún problema en la entrega, el que el cliente pueda solicitar información y que esa información sea provista en el idioma local, es un factor diferenciador a la hora de competir. En el sector de moda es muy importante adaptar el embalaje al producto que estamos enviando. Tanto por la diferencia de calidades de materiales, también a la hora de optimizar los costes de logísticos y las posibilidades de entrega, adaptar ese embalaje, bien sea porque estamos utilizando bolsas de plástico o porque estamos enviando una sola prenda. Los impuestos que se aplican en función de los orígenes de los textiles es muy importante el poder contar con un proveedor, un socio local que tenga conocimiento de la complejidad de esa legislación para poder adaptarla a nuestros productos. Tenemos un servicio internacional a través del canal postal con trazabilidad, máximo hasta dos kilos, que nos permite cubrir prácticamente todos los países del mundo gracias a nuestros acuerdos postales. Luego tenemos servicios más específicos dependiendo del país. Por ejemplo, en Francia hacemos distribución con Colissimo, que es el líder de paquetería en Francia, cubriendo el mercado francés y para Suiza a través también de nuestra empresa matriz con la distribución de SwissPost. Esto nos permite tener una flexibilidad y garantizar una adaptación a las necesidades de los e-tailers. Gracias por ver el video.